Todo inicia en las entrañas de la tierra, en medio de grandes rocas cargadas de minerales y elementos preciosos. Explosiones que emanan riqueza e identidad forjada a base de esfuerzo. Colinas y estrechas callejuelas se envuelven en mitos y leyendas que viajan en el imaginario colectivo. Una joya colonial que en su corazón alberga estructuras de gran valor cultural. Escenarios de la máxima expresión artística en todas sus formas. Arterias viales que te conducen al pasado y al presente. Puntos emblemáticos llenos de misticismo. Inmuebles históricos custodian preciados tesoros. Cuerpos inertes que en el silencio roban las miradas. Colores, sabores y aromas muestran la riqueza gastronómica. Epicentro del conocimiento. Lugar montuoso de ranas, donde el tiempo parece detenerse. Cuán a juan. ¡Chilapia! ¡Chilapia! ¡Gracias!